Pero no necesariamente tiene que parecerse físicamente, porque esos son los elementos que pueden identificar inmediatamente la realidad de un documento. O sea, yo todavía al día de hoy me paso buscando cositas y encuentro papelitos, y cuando los veo, sé que es mi papá el que los escribió. Y digo, mira qué gracioso papá que escribió esto, porque el género, la forma como escribía el estilo de la letra, pues me hace entender que ese género. Obviamente los que hacen análisis de, como sea, de la poligrafía, de la grafología, pues obviamente hacia eso es que trabajan. Es muy difícil, claro, a no ser que alguien haya hecho una transformación total de su personalidad, que también se da. O sea, que los gallos, yo tenía un señor que se enfogonaba con los que iban a Nueva York, y estaban tres meses y regresaban y hablaban de rufo y de marqueta. O sea, pero tuvo tres meses y ya no conocen los aguacates. O sea, ¿verdad? Ah, ese tipo de cosas, ¿no es? Se puede leer a ese café. Ahora, obviamente, el, 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 sí. Ah, bueno, aquí hay un vendedor de libros. Él tiene, es una con los vinos grandes, está aquí, pero aquí hay una. Déjeme, quiero ver, quiero ver algo. ¡Guau! Esta es la Biblia del Oso. Es la, es la Biblia que utilizó, que tradujo, de la que se tradujo Casiodoro de Reina ahí. Es la Biblia que utilizó, es la original, es lo que se conoce como el documento original que escribió Casiodoro de Reina. Sí, sí. Ah, porque el, el, el emblema que utilizó es un oso subiendo a un árbol para, para comer un, eh, de un panal de abejas. Es dulce como la miel, en la palabra. Entonces se identificaba como, como la Biblia del Oso. Pero yo lo que quiero ver aquí, es algo así. Oye, el español cuando uno lo lee de ahí, ¿es bien, Ejedo? Ah, oh sí, esto es un, este es un español antiquísimo. Ah, el apocalipsis. El apocalipsis. Ajá, aquí está. Las Biblias antiguas decían de la manera siguiente. El apocalipsis de Juan el teólogo. Aquí está. Fíjense que no dice Juan el apóstol. Decía Juan el teólogo. Inicialmente. Ya mismo llegamos, ya mismo llegamos. Vamos a ver los que opinan ahora que no fue Juan. ¿Qué cosas dicen? Los de esta escuela, los que dicen que fue otro Juan, dicen que no es probable que fuera un apóstol. En tal caso no se hubiera identificado como profeta. Porque el título de apóstol era mayor que el de profeta. Y obviamente, se hubiera identificado, que bueno es tener sistemas aquí, ¿verdad? Ahí está. El apocalipsis o revelación de San Juan el teólogo. Así fue como, gracias, muchas gracias. Así fue como se imprimió en la Biblia de los. Ahora, para los que opinan que no fue Juan el apóstol, dicen, mira, si hubiera sido Juan el apóstol, él hubiera dicho que era apóstol. Sin embargo, este Juan afirma que es profeta. Y desde luego, si quiere tener credibilidad con su documento, si es apóstol, va a mantener ¿qué? La posición de apóstol. No va a bajar a un grado ministerial, que en ese sentido, obviamente, era el grado de profeta. Por el otro lado, habla de los apóstoles como si pertenecieran al pasado. Verso 14 del capítulo 21. Verso 14 del capítulo 21. Dice, el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Fíjense que no hace ni siquiera referencia. Dice, entre ellos estoy yo. Simplemente, hace la mención de los doce apóstoles del Cordero, pero como si estuviera separado ¿de qué? De ellos. Un grupo paro. Juan, en su cuarto evangelio, no se menciona a sí mismo. Exacto. Este Juan, desde el principio, se menciona. Que es otro elemento que hace pensar, tiene que ser don Juan el distinto, porque el Juan del Evangelio y de las cartas se omite. De hecho, habla de uno que era el discípulo amado, que se recortaba al pecho del maestro, pero no dice, era yo. Lo insinúa, pero no dice, ese era yo. O sea, siempre guardó que cierta, cierto anonimato de su persona en el documento, pero este Juan del Apocalipsis, desde que arranca, comienza diciendo yo, Juan. Soy el que escribo estas cosas. Y desde luego, la otra evidencia es que el cuarto evangelio, como dije, tiene un griego diferente. El Apocalipsis tiene un griego como arameo. O sea, es como el yoyorrican que puede hablar en español e inglés simultáneamente, ¿no? Porque al tener un idioma dominante sobre otro, obviamente cuando está hablando en el idioma que no domina, en el momento en que se le escapa una palabra, ¿qué hace? Recurre al idioma dominante para expresarla. Y en el Apocalipsis de Juan, encontramos que el griego y el arameo, como que se disfrutan dentro del documento. Por el otro lado, el griego del cuarto evangelio es sencillo, pero es correcto. Este griego no es correcto. La concepción filosófica, si la podemos llamar así, en el documento de Juan, del evangelio según San Juan, es presentar el evangelio como luz, como verdad y como gracia. En el Apocalipsis, la concepción del evangelio es hablar de la hora de la venganza. Llegó la hora cuando Dios se va a vengar de los perversos y de los malos. Fíjense que no hay planteamientos de la expresión romántica que utiliza Juan. No hay teología de la que utiliza Juan en su evangelio. Simplemente llegó la hora donde Dios vendrá a derramar su ira sobre los malos, sobre los impíos. Miren, en el pasado, más o menos para la década del 60, todavía aparecían Biblias que cuando citaban la Carta a los Hebreos decían Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos. Todavía. Quienes conservan Biblias tienen en su mano ese tipo de inscripción en las Biblias. Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos. Después de la década del 60, se descubrió que la pudo haber escrito cualquiera otro menos Pablo. Y note bien que después del 60, en la versión Reina Valera del 60, desapareció Carta del Apóstol San Pablo.